Retomamos la charla aquí en A Cambio de Qué, vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, el tema de las tarifas de servicios públicos. Bueno, ya veníamos siguiendo el tema muy de cerca. Luz y gas aumentaron tremendamente, de 250 a 500% en gas, de 120 a 300 en energía eléctrica. Y también en los últimos días se anunció el aumento de AISA, 209%. Bueno, todo esto va a tener un impacto muy grande en el presupuesto de las familias, pero era algo que estaba pendiente. Vamos a ver si con esto se resuelve la solución. Está con nosotros, para aclarar este tema, Emilio Apud, exsecretario de Energía, especialista en todos estos temas. ¿Qué tal, Emilio? Bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Soy Laura Swerdlich. Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Laura? Un gusto y buenas tardes. ¿Qué tal? Emilio, díganos, con estos aumentos, ¿el sistema entra en equilibrio? ¿El Estado deja de subsidiar? ¿Es un aporte importante a la resolución del déficit fiscal? Sí, es un aporte importante, pero todavía queda una parte de los usuarios residenciales que siguen con subsidio hasta que se defina la forma de cuáles van a ser los subsidios o cuáles van a ser las personas subsidiadas debido a su condición de ingresos baja, que no le permitiría acceder ni siquiera a los metros cúbicos o kilovatios hora necesarios para poder vivir. Entonces, eso va a llevar unos meses. Yo pienso que recién después de julio, agosto se va a tener claro eso. Y entonces va a subsistir un subsidio para lo que antes eran los N2 y N3 según los ingresos. Pero para los que ya desaparece el subsidio completamente, porque hay un tema de subsidios que es para el precio del gas y el precio de la electricidad. O sea, cuánto vale el metro cúbico antes de entrar a la red de transporte, claro, y cuánto vale el kilovatio hora antes de entrar a la red de alta tensión. El resto está regulado, pero tenía subsidios encubiertos. ¿Por qué? Porque las empresas distribuidoras y las transportistas, al no tener posibilidad de aumentar porque necesitaban la autorización del gobierno, entonces se financiaban como no pagando la energía que recibían. Y como Camesa necesitaba ese dinero para trasladárselo a las generadoras o a las petroleras, bueno, entonces, si no hacía eso, se nos quedábamos sin el producto. Entonces, ¿qué hacía? El Estado Nacional le daba a Camesa lo que le tendría que haber dado las distribuidoras. Y era un subsidio medio rebuscado, pero era así, ¿no? Entonces, ahora lo que se hace es que en el sistema regulado se han atendido las demandas, ¿no? Después de las audiencias que ha habido y las reuniones para la revisión tarifaria, en donde las empresas distribuidoras y transportistas dicen, bueno, yo para volver a equilibrar mi situación económica financiera y operativa necesito tal aumento, ¿no? Y esos aumentos fueron altos, fueron de 500%, 600%, lo que pasa que están aplicados sobre un 20, 24% o 30% a lo sumo de la tarifa, ¿no? Entonces, si es 500%, sería un 150% que afecta sobre el total. Entonces, la parte regulada que se le han actualizado los precios, ¿no? Que lleva implícito también que tienen que hacer inversiones las empresas. Y el precio del producto que deja de tener subsidio para los usuarios N1, o sea que tiene un poder adquisitivo superior a los tres ingresos básicos, salarios básicos, para el sector comercial, industrial y el sector público. Ahí se acabó. Entonces, estaríamos en equilibrio para ese grupo, salvo los N2 y N3, que todavía se está estudiando cómo hacerlo. Pero es inestable ese equilibrio en un país donde hay inflación y hay devaluación. Es decir, si estuviéramos en Paraguay, diríamos, sí, ya estamos en equilibrio. Paraguay tiene menos del 2% de inflación anual y no tiene devaluación del guaraní. En cambio, acá... Pero Paraguay no tiene vaca muerta. Y esa es mi siguiente pregunta. Paraguay tiene Yashireta y tiene Itaipú y tiene Uruguay. O sea, está... Eso para energía eléctrica y en gas. Claro, claro, pero entonces está todo electrificado. Los países que tienen energías renovables obvian la parte hidrocarburífera. De todos modos, importan mucho gas en garrafas, el gas GLP que se llama, gas líquido de petróleo. Pero dentro de la ecuación energética manda más la electricidad. Pero bueno, puse como ejemplo Paraguay, pero puedo decir Alemania o Chile, si quieren. El tema es que, digo, con un contexto donde se devalúa 2% mensual el dólar. Claro, es mucho más sencillo todo. Y ahora tenemos dos dígitos de inflación. Bueno, es una ficción decir, bueno, yo voy al equilibrio y me cruzo de brazos. No, porque a fin de mes ya he perdido 10 o 15% de ese valor y al mes siguiente más. Entonces, por eso hay que acostumbrarse a pesar de todos los aumentos que vienen. A adecuaciones mensuales del costo de los servicios. Pero la pregunta que yo le hacía y que dije, bueno, pero Paraguay no tiene vaca muerta. Esa inyección de gas a nuestra red que nos va a dar vaca muerta, ¿no va a generar una baja de precios? Sí, sí, de hecho lo va a generar en la medida que se haga la infraestructura de evacuación, ¿no? El famoso gasoducto Neuva 3, mal bautizado Néstor Kirchner, está funcionando en una cuarta parte, a pesar de todo el alboroto que hicieron en la inauguración, como cinco inauguraciones que hicieron el año pasado. Fue una obra que se hizo, desde el punto de vista ingenieril, impecable, porque se hizo bastante rápido, pero salió el doble y no entró en el invierno. Recordemos que entró a fines de agosto, ya había pasado el invierno, ¿no? Es la que llega a Saliqueló. Claro, pero tendría que llegar a San Jerónimo para estar completa, falta un tramo. Y además lo que llegaba a Saliqueló hasta ahora todavía está esperando que se inauguren o se habiliten las estaciones compresoras en las cabeceras, porque sin esas estaciones compresoras transporta solamente 10 millones de metros cúbicos diarios y con las compresoras transportaría 20. Esperemos que ahora para el invierno va a estar esos 20, entonces disminuye la cantidad de importación que se produce en el invierno por los picos de consumo del sector residencial, ¿no? Bueno, y estas tarifas que vamos a empezar a sufrir a partir del mes de mayo, ¿no? Que van a llegar las facturas de abril, van a impactar terriblemente en el costo de las expensas de los edificios que tienen servicios centrales, por ejemplo. Sí, claro. Va a ser tremendo eso, ¿no? Va a ser un golpazo que hay que previsionar desde ahora. Es lo mismo que para los que vivimos en una casa. Sí. Exactamente, lo prorratean todo lo que consume el edificio entre todos los departamentos, supongo, lo que consume cada uno. Pero lo de abril, a partir del primero de mayo ya aumenta para el gas. Claro. Aparte, ¿por qué? Porque siempre entre mayo y septiembre el precio del gas es más caro por el componente importado, que por suerte este año se consigue a 10 dólares, ¿no? El producto local está entre 50, supongamos, o sea que es dos veces y media más cara que el producto local. Y entonces eso incide en que aumente el costo durante ese periodo, ¿no? Pero después en septiembre se reduce. Ajá. Esta baja que estamos viendo que tiene el dólar, ¿incide en algo en toda esta ecuación? No, porque es el dólar de 8.80, el dólar oficial. Claro, todo esto se maneja con el dólar oficial. Y el dólar oficial por ahora no parece que tengan intención de modificarlo, salvo el crawling peg, que es ese aumento fijado. El 2%. Sí, todos los meses, sí. Bueno, y la última pregunta que quería hacerle, ¿esto sin duda va a impedir que el índice de inflación tenga una baja importante? Sí, seguro. Los economistas están pensando en tres puntos, a lo mejor, para el índice de abril que puede influir. Pero por otro lado dicen que baja mucho todos los otros índices de precios, ¿no? Entonces... Sí, alimentos sobre todo, dicen. Claro, entonces una de esas... Compensa. Compensa, pero yo entiendo que es un sacrificio muy fuerte para la clase media, media baja, pero es inevitable, es inevitable porque la única forma de evitarlo en este momento sería con emisión. Y ya sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Bien, bueno, entonces habrá que acostumbrarse a las nuevas cifras, previsionar el dinero, ser muy cuidadosos en el uso de la energía eléctrica y del gas y apechugarla e ir para adelante. Ojalá esto sea un mal trago. Eso es lo que tenemos que hacer, es que está en nuestras manos, es hacer un uso racional. Somos muy dispendiosos en el uso del gas y de la electricidad después de 20 años de la ficción de no pagar lo que cuesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer. De cortísimo plazo, ¿no? Como, qué sé yo, bajar el termostato, usar menos la estufa, abrigarnos más, qué sé yo, hasta ya los de mediano y largo plazo, que es a lo mejor cambiar las aberturas, los vidrios y todas esas cosas, ¿no? Como pasa en todos los países, ¿no? ¿El gobierno no debería estar haciendo una campaña publicitaria aclarando todo esto? Sí, por supuesto. No sé si hizo algo, pero si no lo hizo, lo tiene que hacer. Bueno, no lo hizo por el dengue, lo va a hacer por la energía. Supongo que sí. Si no, las ONG tienen que dar una mano, incluso los medios que normalmente contactan especialistas. Y bueno, yo pienso que hay que... Porque antes era como, qué sé yo, predicar en el desierto, ¿no? A nadie le interesaba porque, ¿para qué voy a escuchar a este tipo si yo no tengo que pagar casi nada? Pero ahora, incluso cuando uno va a comprar un artefacto, tiene que hacer la cuenta. Si es clase A, que es esas rayitas de verde, amarillo, rojo, bueno, sale más caro uno A que uno C. Sí, y ahora la diferencia va a ser, se va a notar en el bolsillo. Sí, por eso es necesario que vuelva a aparecer el mercado de crédito, ¿no? Porque si empiezan a aparecer créditos a tasas razonables, una vez que baje el riesgo país, baje la inflación, etc. Entonces, este va a ser un flor de negocio. Saco un crédito, compro un buen artefacto y pago el crédito con lo que me ahorro de energía por el uso de ese artefacto, ¿no? Muchas gracias, Emilio Apud. Un gusto hablar con usted, que siempre nos explica todo de manera tan clara y precisa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós.